Bueno, varias cuestiones para analizar esta semana. Vamos a arrancar con vos, Amado, a ver, con vos, Artemio. Vos, Amado, ¿te parece que el hecho más destacable de la semana es el comunicado que se firmó, encabezado por Fernanda Vallejo, por Raúl Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano, Hugo Yasky, entre otros, planteando una renegociación más dura con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario y con el Club de París. Ese es tu tema, Amado. Sí, me parece que es muy importante este llamamiento, ¿no? Porque más allá de calificar a una negociación como dura o no, tiene que ser racional en términos de que se pueda cumplir. Y la historia argentina con el Fondo Monetario Internacional está plagada de malos acuerdos que no se pudieron cumplir. Entonces, por un lado, uno podría pensar que es una estrategia propia del fondo, ¿no? Llevarte a firmar cosas que, antes de arrancar, se sabe que no tienen destino, pero en el medio, claro, arrasa con el aparato productivo y con la capacidad de mejorar la vida de las argentinas y argentinos. Y esta es una historia que podríamos remontar a Previch con la revolución fusiladora allá desde el año 55. Bueno, en realidad, nuestros oyentes ya saben que Argentina no entró inicialmente, originalmente al fondo, sino que lo hizo con la revolución fusiladora, porque en tiempos de Perón el gobierno no decidió ingresar al fondo y esto efectivamente no sucedió. Ahora, a partir de las políticas que se implementan en esa dictadura, que como todas fue cívico-militar, y la parte cívica fue tan lamentablemente trascendente como la militar, tenía en su corazón las políticas del fondo monetario. El endeudamiento, el famoso cuento de la inversión extranjera, el famoso cuento del atraso de los precios de los servicios públicos, es decir, las tarifas. O sea que es una historia que podríamos decir que comienza en el 56, en la Argentina, que el responsable de que Argentina no se haya constituido en una nación soberana, independiente y con justicia social, es en gran parte el fondo, porque, te repito, esto se inició en el 56, que tuvo como objetivo terminar con la constitución del 49. Ese fue el objetivo central de la revolución fusiladora, de una forma muy violenta, como son siempre estas cuestiones. Ahora, esta historia se fue repitiendo y, bueno, tenemos a Martínez de Hoz, tenemos a Cavallo, tenemos a Stusenegger, tenemos a Duhovne, tenemos a todos estos personajes que siguen clamando por lo mismo, que son acuerdos que no se pueden cumplir, pero te repito, en el medio del incumplimiento se va la vida de las argentinas y los argentinos y también se va la capacidad productiva de nuestro país. El caso más gravoso que tenemos cerca es el de Grecia, si queremos cerrar los ojos a lo que fue el 2001 en Argentina, 2001, y te diría el gobierno de Macri, que todavía no tuvo renegociación, pero dejó en una posición, Argentina tiene un tercio de los préstamos del fondo, hay 185 países en el fondo aproximadamente, de toda esa masa de países, Argentina tiene un tercio de los préstamos, en una situación que no se puede resolver si no es en un plazo muy, muy prolongado, si no es no imponiendo ninguna condición. No es lo que se está conversando, Amado, ¿no? Supuestamente se está conversando un programa de facilidades extendidas, que sería 10 años a la tasa que presta el fondo. Bueno, pero ahí está justamente la importancia de esta proclama. Si se cierra un acuerdo de estas características, está destinado a fracasar. No va a salir bien eso, no va a salir bien. Sí, pero parecía así que el gobierno está diciendo, che, consigamos los años de Grecia, los años de, perdón, de Weiber, digamos, y, bueno, en todo caso, renegociará el próximo gobierno, será Alberto Fernández si reelige, será otro presidente del Frente de Todos, si sigue existiendo el Frente de Todos, será Larreta, será Macri, será Bullrich, será Vidal, y que el próximo renegocie, digamos, medio como que pareciera ser que las coordenadas desplegadas por el actual gobierno es parecido a lo que desplegó con los privados también, ¿no? Bueno, habrá una renegociación, con el próximo gobierno. Yo te diría, Daniel, primero, para ponerlo en perspectiva concreta, Macri dejó al gobierno, a las argentinas y a los argentinos, ¿no? El gobierno se hace cargo de una situación, y esa situación es inarreglable en términos de este tipo de caminos, y eso lo provocó Macri, lo provocó Dujo. Sí, pero eso es el diagnóstico, está claro, de hecho, bueno, pero de hecho perdió, perdió, Macri perdió y ganó a Alberto. Exactamente, bueno. De hecho, el presidente dijo en la noche del debate, ahí podemos pasar el audio, le podemos pedir a Silvio que lo pase, dijo en la noche del debate, señor presidente, usted en algún momento va a tener que explicar qué pasó con, que se lo llevaron sus amigos. Bueno, por eso, ese es el diagnóstico. A ver, pero de diagnóstico, plateísta somos todos, digamos, pero Alberto Panade no es plateísta. Bueno, pero no solo es el diagnóstico, sino son las condiciones de inicio. Entonces, a partir de ahí, el gobierno, por ejemplo, envió por primera vez en la historia una denuncia penal respecto a esto. Creo que ese es un paso muy importante. Ahora, al mismo tiempo, te digo que si avanza rápido en un acuerdo, le está lavando la cara a su propia denuncia penal, ¿no? Le está bajando el precio a su propia denuncia penal. Por eso, este pronunciamiento, que firmamos muchas y muchos, para mí también es una señal de apoyo fuerte al gobierno. Es decirle al gobierno, en la cual... Al otro día salió Santiago Cafiero a bajar el precio. Disculpame que te pinche el globo, amado. Salió Santiago Cafiero y dice, bueno, es la oposición. No, a mí no es un problema de Santiago Cafiero que... Bueno, salió Santiago Cafiero y dice, bueno, el frente de todos tiene varias variantes, no es lo que estamos pensando, tenemos que pagar la deuda y demás. Está en la línea poniendo estaba la ganza, digamos. Pero para mí esto no se trata de una discusión de personas y personalidades. Si el jefe también te dijo eso, se equivoca, porque va a fracasar. Y yo creo que todas las partes del frente de todos, lo que ha demostrado este pronunciamiento es que tenemos algo para decir. Todas las partes tenemos algo para decir. Y nadie se tiene que enojar si no se hace lo que uno desearía que se haga, porque por eso es un frente. Ahora, nosotros venimos admitiendo cosas que vienen sucediendo. Entonces, si se quiere minimizar algunas cosas, bueno, seguiremos peleando adentro del frente para ser escuchados. Pero no se trata de una pelea ni una discusión. Y a mí me parece que las declaraciones son malas también cuando uno parece que le está dando explicaciones a algún sector. Uno tiene que decir lo que piensa, de la mejor manera y lo más responsable, y el gobierno tiene que gobernar. Y ese gobernar es mucho más difícil que opinar. Pero creo que tienen que estar en la caja de herramientas del gobierno y todas las opiniones. Por algo el presidente ha estado recorriendo países europeos. Bien, a ver, lo que dijo Cafiro dijo lo siguiente. Si venimos trabajando con el fondo, ¿cómo vamos a hacer eso? Entre paréntesis, suspender el pago de la deuda, remarcó. Tenemos que resolver un problema de la Argentina resolviendo de fondo el endeudamiento. Venimos planteando que se modifiquen ciertas prácticas. Bueno, lo importante es que se modifiquen ciertas prácticas en términos que sean cumplidos para la Argentina. Porque si no, simplemente va a ser encontrarnos con el mismo problema más pronto que tarde. Bien, bueno, por otro lado, en la otra punta, digamos, Artemio, que dicho sea paso, vale la pena, porque yo dije una imprecisión, John Fogarty está vivo, hoy se cumple años, pero John Fogarty está vivo. Hoy se cumple 74 años, ¿no? 75. Es como Elvis. Está muy bien. O no, 76 creo que cumplió. 76, 76. Lo acabamos de resucitar a John Fogarty, así que estamos muy contentos. No muchos programas de radio matan a una persona y la resucitan del mismo programa. Así que agradecemos mucho ya. Creo que John Fogarty murió en noviembre, creo. Ah, muy bien, muy bien. Por otro lado, Artemio, vos estabas planteando el tema del ingreso, ¿no? El viejo tema del ingreso y demás. Bueno, un poco lo que decía Amado en el marco de estas negociaciones. Otro, es decir, no solamente Caspiero salió a, de alguna manera, ponerle paños tibios al documento, que pide investigar el destino de los fondos, de los préstamos, sino que también salió la UIA, porque uno de sus vicepresidentes de la UIA, Guillermo Moretti, lo firmó. Y rápidamente Funede Rioja salió a desmentir que la UIA tuviera una posición similar a la que plantea el documento. O sea, es muy interesante lo que planteó, lo que abrió en términos de discusión el documento, porque se alinearon sectores muy diversos, algunos que forman parte del gobierno, otros no, en cuanto a la posición que el documento plantea para la reestructuración de deuda. Muy interesante también lo de la UIA, porque ahí hay corrientes internas que efectivamente tienen un nivel de disputa interesante. Ahora, en el marco de todo esto, mientras el gobierno transita nuevo camino para un fracaso con las negociaciones con el fondo, un nuevo fracaso, porque normalmente Argentina, ya sabemos cómo terminan esas negociaciones, no terminan en un fracaso flagrante, no a la historia reciente lo prueba, estamos transitando un nuevo camino hacia un fracaso novedoso. Lo que está sucediendo en términos internos es que la consigna central por la cual el gobierno dijo asumir la representación electoral de un vasto sector de la ciudadanía, que era que los salarios le ganaran a la inflación, no está sucediendo. Nuevamente, las paritarias están convergiendo en torno al 35%, con una cláusula de reajuste, pero bastante larga. El caso de los estatales a noviembre, o sea, están haciendo reajustes casi a fines de año, con una inflación que la última anualización es de 46.3%, o sea, casi 10 puntos por debajo del ritmo de aumento de precios, ni hablar del ritmo de alimentos y bebidas. Por lo tanto, yo no sé cómo llamarlo eso, quizá Amado tiene más propiedad que yo para nominar este tipo de comportamientos, pero esto es bastante parecido a un ajuste. Y es bastante parecido al tipo de ajuste que requiere cualquier negociación con el fondo. Y es bastante parecido al tipo de camino que se emprende normalmente y que lleva al fracaso de las políticas, como llevó históricamente las negociaciones con el fondo. Por lo tanto, yo corroboro lo dicho por Amado, estoy absolutamente de acuerdo con que ese camino, transitar ese camino va a llevar a un nuevo fracaso, pero al mismo tiempo lo que observo es que ya hay consecuencias internas con respecto al tránsito de ese camino, y que son bastante perjudiciales para el pueblo argentino, en términos salariales, en términos de jubilaciones y pensiones, en términos de ingresos mínimos, en términos de ingresos de los trabajadores informales. Hay claramente una caída notable del poder adquisitivo de los ingresos familiares, y yo creo remitirlo con pertinencia a esta serie de negociaciones que se están realizando con el fondo monetario. Te agrego a esto que dice Artemio dos cosas muy concretas. Que después del desastre que hizo Macri, se hable y se otorguen aumentos a las tarifas de los servicios públicos, no tiene razón de ser. Ahí está la voz de Máximo Kirchner hablando de bajas nominales en el tema del servicio de gas, Hay un proyecto, ¿no?, de bajas nominales en las facturas, en la tarifa de gas, territorialmente, ¿no? Pensado en términos territoriales. Una segmentación territorial, ¿no?, porque mucho se habla, ¿no?, Amado, Artemio... En la zona fría. Sí, en la zona fría, mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires, pequeñas localidades, y demás. Una pequeña digresión. El segundo tema que te quería decir concreto, de lo que plantea Artemio, es la cuestión del reducido déficit fiscal. O sea, cómo se vienen cuidando, entre comillas, los fondos públicos, cuando en realidad este es un momento... Pero el Ministerio de la Economía lo comunica como un éxito en su política económica, ¿eh? Bueno, pero la causa de eso es lo que explica, perdón, la consecuencia de eso es lo que decía Artemio, que el salario no le puede ganar a la inflación. Entonces, por eso, cuando la cartera económica comunica, hay que ver para quién comunica. Bueno, pero, a ver, voy a poner un asterisco en lo que estás diciendo vos, Amado, que está diciendo Artemio. A ver, el Presidente de la Nación dijo el salario le va a ganar a la inflación. Bueno, el jefe de gabinete dijo el salario le va a ganar a la inflación, y el Ministro de Economía le dijo el salario le va a ganar a la inflación. Los tres lo dijeron, lo dijeron públicamente. O sea, en algún momento eso va a tener que pasar, porque forma parte de... Más allá de cómo lo padecen las familias argentinas, en su calidad de vida, forma parte del nuevo contrato electoral, si se quiere. Bueno, sobre todo porque venimos de una caída de casi el 25% de los ingresos familiares durante la etapa Macri. Ni hablar, ya no se plantea recuperar esa caída, simplemente que en este, el discurso de estos dos años, los salarios efectivamente se instalen por arriba de la inflación. Eso se dice, y todos lo dicen, el Presidente en particular, ha hecho hincapié una y otra vez en esas circunstancias. Pero eso no está pasando, eso es lo que queremos señalar. No se observa que eso esté sucediendo. Y eso, entre otras cosas, trae una retracción en el consumo, una ralentización del proceso de crecimiento, o un crecimiento para pocos. Pero escúchame, Daniel, ¿hace cuánto que se viene escuchando en charlas, no, el mes que viene viene un crecimiento enorme? Nosotros hemos discutido fuerte por eso. Y yo digo que con estas políticas no va a suceder. No va a suceder, ¿qué? Que haya un crecimiento, y mucho menos que ese crecimiento sea el conjunto de la población. Eso no va a suceder. A ver, ¿qué es lo que argumenta Martín Guzmán? Si emito, se va el dólar, se va la inflación y las perspectivas electorales del gobierno disminuyen. Pero todos los meses se emite decenas de millones de dólares para pagarle a la LIC. 80.000 millones de pesos se calcula, ¿no? La emisión mensual. Perdón, decenas de miles de millones de pesos para pagarle a la LIC. Entonces, es un cuento. ¿Cuál sería el cuento? ¿Que la emisión generaría la inflación o iría al dólar? No, lo que yo te digo es que hay políticas para, como dice el ministro, calmar la economía. Calmar la economía es calmar a los grandes tomadores de decisiones. Y yo digo que lo que habría que calmar son las necesidades de las grandes mayorías. Y no son estas políticas. La pregunta es, ¿vos qué estuviste ahí? Porque bueno, el diagnóstico es bastante claro. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Un shock distributivo? ¿Aumentar las asignaciones? Eso ayer no lo tenés que asignar al IFE. No, hasta Chile va a tener... ¿Y qué haces con todas las LIC que están dando de vuelta? Hay que resolver ese problema... Porque hay un quilombo ahí financiero. ¿Cómo? Hay quilombo ahí financiero, ¿no? Con las LIC. Vos no podés dejar de emitir esos... Pero lo tenés que renegociar, Daniel. Porque si no, no podés hacer nada. Con un bono. Agarrar y con un bono. Si la respuesta... No de este gobierno. Estoy hablando de la respuesta de los gobiernos desde los 80 hasta acá. Es decir, ¿no se puede hacer? Bueno, no se va a poder hacer. Ahora, a mí me parece que la historia reciente de Sudamérica ha demostrado que hay montones de cosas que se pueden hacer. Con límites, con dificultades. Por supuesto con muchas peleas. Por supuesto con muchas peleas. Pero hay cosas que se pueden hacer. Así era el presidente de la Nación de una entrevista. Y me gustaría compartir con ustedes un fragmento de lo que dice sobre el tema del río Paraná. Y sobre el tema hidrovías. Que es un tema neurálgico. La entrevista fue muy buena. Con el actor, comediante, conductor radial, animador, Pedro Rosenblatt. Muy buena entrevista. Me animaría a decir, por lo menos, yo no la escuché entera, pero por los fragmentos que escuché, no sé si no la mejor o de las mejores entrevistas que dio el presidente de la Nación. Y sobre el tema río Paraná, Alberto Fernández decía esto. Primer punto. Hay muchos compañeros que son muy virulentos conmigo. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Miren, la hidrovía venció en el año 2011. Y le dieron 10 años más de vida. Y son muchos compañeros que hoy me piden que me haga cargo de la hidrovía. Bueno, digo esto para que pongamos un poco las cosas en orden. El problema de la hidrovía no es un hecho revolucionario. Es resolver un problema que tenemos nosotros para conectar al norte del país con la salida al Atlántico. ¿Ok? Utiliza la utilización de dos ríos. El río Paraguay y el río Paraná para salir al Atlántico. Para que eso pueda ocurrir, necesitamos dragar mucho los ríos. Dragar quiere decir que haya permanentemente barcos que vayan cavando en el fondo del Paraná, sacando la arena y el barro del Paraná, para que haya más agua y puedan ir barcos con más porte, que al cargar más, se hunden más y necesitan más profundidad. Que no pase lo del canal de Sueces. Exactamente. Exactamente. Ese trabajo del dragado de un río como el Paraná no lo puede hacer cualquiera. Y si lo quisiera hacer el Estado, tendría que hacer una inversión millonaria. No tenemos esos barcos, digamos. No los tenemos nosotros. O sea, hay muy pocas empresas en el mundo que hacen eso. Una es la belga, ¿no? Que es la que lo saca. Una es la belga. Pero hay otras. No es la única. Entonces, ¿qué he planteado yo? Miren. El río Paraná y el río Paraguay es un... Tema nodal para el desarrollo del norte. Que todas las provincias ribereñas de esos ríos participen en la licitación, en la adjudicación y en la administración de esos ríos. Hasta ahora lo hacía el Estado Nacional. Ahora no va a ser así. Va a ser un consejo donde están todas las provincias con el Estado Nacional administrando ese río. Vamos a llamar a licitación. ¿Qué podemos cambiar de lo que es presente? Bueno, hoy en día, por ejemplo, lo que sería el peaje, el uso de la hidrovía, lo cobra el concesionario y después le rinde cuenta al Estado. ¿El concesionario es una empresa argentina? Hoy es la belga. Ah, hoy es la belga, ok. No es el mapa. No es asociado a una empresa argentina. Ah, está, ok. Pero digo, lo que podríamos hacer es que cambiar esa regla. Que el Estado cobre el peaje y después le pague la concesión. No que cobre la concesión y después se lo rinda el Estado. Bien. Eso podríamos hacerlo. Bien. Esta es la posición. Pareciera ser una novedad, ¿no? Amado, Artemio, con respecto al tema del río Paraná. Es una novedad en el camino que se venía desarrollando con un cambio muy interesante que es quién cobra el peaje. Me parece que entre las posiciones de máxima y de mínima que se vienen expresando es un avance importante. Porque eso va a implicar mayores niveles de control, sin duda. ¿Hola? Hola, sí, sí, estamos acá. Sí, sí, estamos acá. Sí. ¿Artenio? Es una posición que yo creo que es correcta, adecuada, quizás no satisfaga los planteos de máxima, pero bueno, es un cambio que me parece fundamental. El nivel, sobre todo, de ejercicio de mayor contralor. Vamos a ver, todavía falta un tiempo para que esto suceda, si se corresponde con la realidad. O sea, lo que sí efectivamente ha cambiado en estas semanas y de manera drástica es la provisión de vacunas. No sé si ustedes notaron eso. Argentina ha tomado un ritmo de provisión mucho más interesante que el que tenía. Me parece que en ese sentido el camino es muy promisorio. Se está transitando un camino, sobre todo en algunos distritos. El emblemático es provincia de Buenos Aires, donde el nivel de vacunación es muy interesante y se ha acelerado notablemente en los últimos tiempos. Ya estamos en más de 15 millones de vacunas. Yo creo que eso ha cambiado drásticamente la perspectiva con respecto a la pandemia, que está sacudiéndonos en términos de contagios de una manera, bueno, muy notable. Ayer fue récord de contagios, pero Argentina tiene un camino hacia adelante en términos de vacunación muy, muy promisorio y en eso es un mérito claramente del gobierno nacional que seguramente va a ser un atributo que va a tener peso a la hora de definir la circunstancia electoral de noviembre, ¿no? Bueno, vacuna y góndola, ¿no? Pareciera ser la fórmula... Vacuna muy bien, vacuna muy bien, góndola más o menos mal, ¿no? Vacuna muy bien en tanto y en cuanto la vacunación permita el control de la pandemia también, ¿no? También es cierto que estamos en un momento de velocidad crucero con respecto al tema de las vacunas. Pareciera ser que junio va a ser el mes récord en cantidad de vacunas, cantidad de vacunas de vacunados y vacunadas y cantidad de vacunas que estén llegando, pero hay una perspectiva... Bueno, hoy, ayer, 40.000 contagios, más de 500 fallecidos. Estamos en un piso altísimo, un piso que estamos en el orden de los 12.000 promedio. Puede haber 12.000 fallecidos por mes, ¿no? Y todavía no ha llegado el esplendor de la segunda ola, ¿no? Todavía estamos en otoño, falta julio, falta agosto... Las restricciones... Cuesta mucho aplicar las restricciones. Todo indicaría que estos nueve días de restricciones, a partir del lunes que viene, solamente se van a empezar a aplicar los fines de semana. Hay información todavía no muy precisa por parte del Gobierno Nacional, pero pareciera ser que no hay espacio como para una cuarentena estricta que permita un control del virus. O sea, estamos asistiendo, así como describís vos, Artemio, que están llegando vacunas y al ritmo de vacunación está a velocidad crucero y podría mejorar. También estamos asistiendo al virus en su peor versión, en cantidad de víctimas y en cantidad de contagiados. Ayer, 40.000 contagiados. 40.000 contagiados, si la tasa de mortalidad es 1.5, tendríamos que esperar dentro de dos o tres semanas 600 fallecidos. Y si la tasa de mortalidad llega a ser un 2%, los fallecidos que podemos esperar para las próximas dos o tres semanas serían 800. Y si la tasa de mortalidad llegase a ser como fue, por suerte ahora está bajando la tasa de mortalidad, pero como fue en el peor momento de la primera ola, el 3.7%, estamos hablando de mil y pico de muertos. Yo creo que ese escenario no se dará. Es más, es una expresión de deseo, ¿no? Pero, digo, es una carrera ahí, vacunación y control de la pandemia, porque la pandemia no se controla por vacunación, ¿eh? Porque si no, fijémonos, Chile, lo que ha sucedido y demás. La vacunación es muy importante. De hecho, a ver, Brasil tiene un porcentaje de vacunados más alto que Argentina. Y fíjate lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí, sí, total. Pero el ritmo de vacunación ha cambiado drásticamente. Bueno, Kicillof comienza a vacunar a mayores de 18 años con comorbilidades. O sea, el aceleramiento es notable. En este tema de la globalidad de la pandemia, yo no me atrevo a opinar. Pero sí que el gobierno ha tenido una política muy potente con el tema vacunas y muy a contramano, muy teniendo que vencer cosas espantosas, ¿no? Desde la oposición y desde los medios. Ahora, lo otro que veo, Daniel, que no quería, ya estamos por terminar, me parece, creo que vamos a tener un muy mal mes nuevamente en aumento de alimentos, ¿eh? Creo que vamos a tener por encima de lo que se espera el tema de aumento en alimentos y ese, me parece que también tendría que hacer, revisar algunas cuestiones en el Ministerio de Economía. Totalmente de acuerdo, sí, se prevé un mes muy malo con respecto al aumento de precios en general y en particular alimentos. Y ya no quiere decir nadie que lo agarra sorprendido esto. No, además quedó de lado ya la previsión presupuestaria está totalmente superada. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y las negociaciones en torno a los aumentos salariales dejan de lado absolutamente las previsiones presupuestarias. Hay un problema severo ahí, no hay nada que hacer. Los caminos de negociación con el fondo normalmente implican ajustes. Y lo que está pasando en Argentina en términos de salarios y precios, yo no sé si llamarlo, es bastante parecido a un ajuste. Bueno, sí, pareciera ser que sí, ¿no? Con otra retórica, ¿no? Yo les recomiendo que, si pueden ver a nuestros oyentes, el 25 de mayo entrevistamos en la última hora del programa al periodista Diego Genú, que es el autor del Peronismo de Cristina, un libro muy interesante, recientemente publicado, que recomiendo, si les interesa, leer el libro. La verdad que hay, además, varias figuritas difíciles. Hay una entrevista a José Luis Manzano, una entrevista a Eduardo Rosati, presidente de la Corte, una entrevista a Emilio Monzó, y hay testimonios muy valiosos, y hay un análisis muy interesante. Y otra de las cuestiones que de alguna manera trasciende, y está en el libro casualmente, es que, bueno, con el país que dejó Macri, con el nivel de conflictividad social que dejó Macri, solamente el peronismo podía hacerse cargo de eso, podía hacerse cargo del nivel de conflictividad y llevar adelante el ajuste que era necesario. Algo que había una vez anticipado, allá por el año 2018, 2019, creo que más 2018 que 2019, el economista Guillermo Calvo, en una entrevista al diario Chileo de Mercurio, dijo, bueno, para lo que viene, nada mejor que el peronismo con su control de la conflictividad social. Algo muy parecido a lo que sucedió post-89, post-Alfonsín, con Carlos Menem, ¿no? En el sentido de que las reformas que quiso llevar adelante, no estoy comparando a este gobierno con el de Menem, de ninguna manera, de ninguna manera, no lo estoy comparando. No, pero es válido lo que decís, porque es lo que tenía en la cabeza Calvo, me parece. Sí, bueno, me lo tenía en la cabeza Calvo, pero Calvo dice, ojo que se viene un ajuste y lo pueden hacer los peronistas, bueno. Ellos pretenden usar al espacio nacional y popular como herramienta de los intereses más concentrados. Y como eso sucedió en la Argentina, bueno, esa es la tensión que hay hoy, ¿no? Claro, pero ojo que se esté dando esto ahora, ¿no? También. Bueno, pero no olvidemos que Cristina en el Maradona, a fines del año pasado, creo en diciembre, señaló que había que ajustar salarios, tarifas, inflación, jubilaciones y pensiones, y que efectivamente... ¿Le dejás patear a un hormiguero? Ese era el rumbo del gobierno. Pero Artemio, lamentablemente, Artemio, amado, eso no se está verificando en la realidad. Insistimos, es lo mismo que dice Cafiero, lo que dice Alberto y lo que dice Guzmán, de que los salarios le van a ganar la inflación. También está la proclama, también están las cosas que dice y hace el presidente. Por eso digo que es en tensión. Es una moneda que está en el aire. Bien, la moneda está en el aire, pero vos acabas de anticipar que en el mes de mayo otra vez va a haber una suba de los alimentos importantes. Muy dañina. Bien, y yo les digo a ustedes que saben... A ver, vos, Artemio, haces... A ver, Artemio, vos comenzaste esta charla diciendo yo fui a recibir a Perón a Ezeiza. Sí, es una anécdota. Bueno, está bien, pero sos un tipo que interviene en política y actúa en política hace 50 años. Sí. O más. O más. Sí, sí. Vos, amado, fuiste vicepresidente, ministro de Economía, director de la ANSES y demás. Estamos en mayo, ¿no? Junio. Ya estamos casi en proceso electoral, ¿o no? Y sí. Bueno, se estiró a noviembre, pero sí, estamos ya en los prolegómenos, claro. Digo, le pregunto a ustedes que son los que saben, insisto, yo no sé, nunca participé en un proceso electoral, solamente como ciudadano. Ya el partido ya está empezado, ¿o no? No es que va a empezar el partido. Exactamente. Y el gobierno va a transcurrir ya su primera mitad. No, pero me refiero en términos electorales, digamos. El partido ya está empezado. Lo que no se haga ahora, electoralmente, va a tener un costo o no, amado. Por supuesto que las políticas públicas tienen un tiempo en madurar. Entonces, es claro que lo que haces hoy no tiene impacto mañana. Tiene impacto en tres, cuatro meses, dependiendo cuál sea el tipo de medidas que se implementan, ¿no? El cambio de razonamiento, lo que no haces hoy también. Así es. Pero sí se nota el cambio de tendencia. Que lo que haces y lo que no haces. Pero bueno. Así es. Bueno, hemos terminado un episodio nuevo. Lo tenemos ahí a cambio.